Yeah, yeah, sé que quieres que me muera por ti Sé que quieres que salgamos de aquí Sé que quieres y se lo voy a cumplir Esas piernas no son todo el botín Me sacó de la... Yeah, sé que quieres que me muera por ti Sé que quieres que salgamos de aquí Sé que quieres y se lo voy a cumplir Esas piernas no son todo el botín ¿Qué está pasando ahora, nana, dime qué? Por más que intentes no te puedo ver Porque ahora el viento empieza a hablarme de usted Y es que poco importa lo que diga la gente Mami, ellos no entienden, mami, ellos no sienten Están gastando su tiempo, deben venir a joderme Envenené mi banquete por si quieren morderle Por si quieren saberme Les dejo el sonido, solo estaba dormido Analizando el camino a donde nos lleva el destino Y ya, por si no vienes conmigo al final Debo empezar a borrarte Por si mañana me voy, por si no vuelves jamás Por si te quedas de lejos y saberme guerrear En medio del mar, me he perdido buscando mi paz Por si no vuelves jamás, por si mañana no estás Sé que quieres que me muera por ti Sé que quieres que salgamos de aquí Sé que quieres y se lo voy a cumplir Esas piernas no son todo el botín Pero es parte de la ley Sé que quieres que me muera por ti Sé que quieres que salgamos de aquí Sé que quieres y se lo voy a cumplir Esas piernas no son todo el botín Pero es parte de la ley